¿Qué es la ley de cambio climático? A efecto de que entre en funcionamiento en próximos meses. Los transportistas de mantener sus motores adecuadamente para evitar el humo negro que está afectando la salud de los guatemaltecos. A mediados de año todos deben de tener sus unidades funcionando adecuadamente sin que emitan ni humo negro ni humo blanco que es peor todavía. ¡Gracias!